Hoy, 3 de enero del 2024, diciendo adiós a la casa donde vivían mis padres. En estas paredes hay recuerdos, hay conversaciones grabadas, hay momentos inolvidables. En esta casa se reunía toda la familia a reír, a celebrar, y todos esos recuerdos se quedarán grabados en nuestro corazón para siempre. Un último recuerdo, una última caminadita, a una casa que siempre se quedará en mi memoria porque fueron demasiado de buenos momentos.